Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Jennifer Hoy vengo a comentaros los libros que he leído en agosto que sobre todo ha sido un mes de leer cómic y cosas prestadas de la biblioteca así que vamos a empezar pero antes me gustaría recordaros que por favor si os gusta el contenido de este canal si os gusta que invite a gente a participar en los directos de literatura podéis apoyarme, suscribiéndose al canal, dándole a la campanilla y dejando comentarios aquí abajo que me hará super ilusión bueno, como digo, este mes he leído un montón de cómic en total son 12, entre cómics y libros 12, 12 lecturas lo que pasa que son 3 tomos de 2 obras ahora se verá en fin, empecé el mes de agosto leyendo Batman 9 vidas este cómic también lo saqué en el booktap del verano que también lo dejaré aquí abajo como otro libro es un cómic de Batman pero ambientado en los años 30 es un de género noir de la colección Elseworlds que tiene DC en la que los superhéroes cambian totalmente de escenario pasan a otro universo uy, no lo estoy enseñando bien, perdón es que además, claro lo puedo hacer así o así en fin, como decía los escenarios cambian las líneas temporales cambian no tienes que saber nada del multiverso de DC para leer esto es una obra super cortita super entretenida que además se lee de forma apaisada lo que me parece super original como veis tiene un estilo así muy de clásico de los años 30 y es una historia muy chula en la que, bueno Selina Kyle que es Catwoman aparece asesinada y están investigando quién es el responsable por desgracia este volumen está descatalogado se publicó en 2013 pero ahora mismo pues o lo conseguís de segunda mano o en la biblioteca a mí me ha entretenido un montón y me ha gustado muchísimo después a ver que tengo aquí la chuletilla leí también otro cómic que no lo tengo aquí porque es de la biblioteca de Sanz dejaré la carátula por algún punto en el vídeo leí Little Bird de Van Polgast es un productor de cine que me gustó mucho el problema de este título es que ha quedado el final abierto entonces la historia como si podría haber sido perfectamente autoconclusiva pero hay como unas viñetas finales que da pie a entender que la historia continúa a mí me gustó mucho el dibujo me gustó bastante el guión me recordó muchísimo al cuento de la criada porque nuevamente tenemos un super estado religioso que son los estados unidos imperiales donde hay una nueva sede del Vaticano y hay una resistencia como en el cuento de la criada en Canadá el dibujo me pareció precioso y lo he visto que lo tienen en varias bibliotecas o sea que no creo que sea muy difícil de encontrar tenemos a Pequeña Pájaro que es una hija de una persona de la resistencia que bueno se ve abocada en una aventura en la que tiene que salvar entre muchas otras cosas a su abuelo que es el hacha que también fue un líder máximo de la resistencia pero como digo lo que más me fascina esta obra es por su dibujo bueno yo la recomiendo totalmente a mi novio se quedó un poco frío y diferimos un poco en lo que pasa al final con la viñeta del final por eso digo que queda abierta luego que hice una pequeña reseña en el canal que también os dejo aquí debajo de la cajetilla me leí los tres tomos del tirón de Riosuke Tomoe esto me lo recomendó Carla de Café de Tinta que estuvo la semana pasada con nosotros en el canal tenéis el vídeo de su verdad o reto yo tendría que ir mirando como enseño los libros aquí tenéis primero segundo tercero de esta serie de mangas tenéis una adaptación en filming a peli pero yo toda no la he visto es un thriller bastante con mucho sadismo y con mucha sangre y con momentos muy tensos que yo recomiendo porque es que se lea en un suspiro y es en parte el culpable de que yo me acabe de enganchar al manga perfecto ideal para bajar la pila de pendientes luego me leí porque este año en verano me ha dado mucho por el thriller es una cosa es un género que me encanta en pelis y que me encanta ver en series pero no suelo leer y parece que ahora me acabo de enganchar lo intenté el mes pasado con Joel Dicker que fue una frustración absoluta porque es malísimo o sea es un es yo no lo recomiendo y luego me pasé a Fred Vargas que también lo cogí en la biblia os dejaré por aquí la portada y leí tiempos de hielo que es un caso de su inspector Adamsberg en el que parece ser que hay una serie de suicidios que evidentemente no lo son que son asesinatos y que además están relacionados con una tragedia que sucedió en Islandia y con un grupo que rinde culto a Robespierre que dices Islandia y la revolución francesa como se se conjugan pero me gustó bastante o sea yo me lo pasé bastante bien quizá no es un thriller súper ligerito pero a mí me ha gustado mucho el personaje de Adamsberg y de los otros distintos comisarios e investigadores de la policía que en este caso tienen protagonismo así que es probable que siga leyendo la autora y bueno siga tirando de la biblioteca para ello porque es verdad que sí que aunque me estoy como introduciendo en el thriller todavía no sé si es mi tipo de género pero tengo una sorpresa para ese triunfo relacionada con el thriller que ya os anunciaré así que estemos atentos porque vamos yo creo que viene una invitada que nos va a hacer aprender mucho o sea acabo de decir la sorpresa la habéis visto y esto siempre me pasa soy muy mala dando sorpresas luego lo que sí que he empezado que ya no tengo aquí pero no tengo aquí los tres primeros tromos que son los que leí en agosto porque tengo el 4 el 5 y el 6 es la colección 20th Century Boys de Naoki Urasawa este manga pobre está ya creo que lo ha dado todo esto fue una recomendación de Paula de Polybooks Polianimanga si la seguís por Instagram veis que tiene muy buenas recomendaciones que me dijo es uno de mis mangas favoritos tiene 22 tomos y vi que en la biblio los tenían todos así que los voy a coger de tres en tres que la verdad me está pareciendo un pasote sobre todo me gustó el segundo volumen a ver que tal sigue porque a ver como os lo puedo resumir para que no sea super spoiler digamos que aquí hay una secta liderada liderada por un tal amigo que tiene un símbolo que pertenecía al grupo de amigos de Kenji Kenji es este y digamos que esta secta aparte de lavado de cerebros y de apartar a los que están dentro de sus familias está cometiendo muchos actos delictivos entonces bueno pues al final Kenji se ve metido ahí dentro e empieza a investigar sobre este tal amigo que cree que es uno de sus amigos de la infancia bueno así resumido pero es que son tantas cosas y yo como acabo de empezar y se está enrollando todavía la madeja no quiero deciros muchísimo más creo que además es un pasote esto por favor si crees que no quieres saber nada más sáltate un poco el vídeo el hecho es que el símbolo este que utiliza la secta que lo utilizaba el grupo de la pandilla de Kenji cuando eran pequeños además vaticinaron una serie de sucesos y catástrofes cuando eran pequeños a finales de en el 69 finales de los 70 que resultan que en el tiempo presente que es como finales de los 90 hasta llegando el 2000 pasan y una de las cosas que ellos vaticinaron es que en el 2000 se acababa el mundo entonces claro ya os digo la madeja se está enrollando cada vez más pero yo me lo estoy pasando que bueno es que me leí los tres primeros tomos así como prácticamente del tirón gracias por la recomendación en Paula porque es muy guay luego también me leí que también les dejo por aquí la carátula una novela que es para no pensar que es como en plan película de Antena 3 que es observada de René Knight y básicamente una mujer encuentra que han escrito un libro en la que ella es la protagonista y la persona que ha escrito el libro empieza a acosarla entonces se van uniendo dos líneas temporales una escrita en primera persona que es el escritor de este libro y otra la de esta mujer que es una directora de documentales en serio que es como para encefalograma encefalograma plano no está mal escrita pero tampoco es una cosa espectacular engancha muchísimo el primer día me leí las 130 primeras páginas del tirón y bueno mientras la estás leyendo pues la disfrutas y al final el rollo es que al final creo que está bien cerrada y que pone un poco como a todo el mundo en su sitio que eso está bien resuelto pero como os lo digo no os esperéis ningún novelón quizá no os sorprenda si sois lectores habituales del género de thriller y tal y de suspense pues porque bueno al final son recursos bastante manidos pero bueno yo me lo he pasado bastante bien pues porque no suelo leer este tipo de libros y luego las dos cosas más interesantes han venido a final de mes por una parte tenemos el Ditz de la Bruxa de Tamara Romero editado en My Mess que este en realidad es el primer libro de Tamara Romero perdón esta autora escribe un tipo de fantasía muy loca pero que a mi me encanta o sea todos sus recursos todas sus ideas que son loquísimas y súper atrevidas y que me parecen fascinantes o sea la manera en que el cerebro le funciona tan mal a Romero me parece fascinante esta en realidad que se publicó a finales del año pasado al principio no creo que a finales de 2019 no está en castellano diría porque la publicó en inglés es su primera novela que ahora recupera My Mess ya hace bastante tiempo creo que unos 15 años o así y que se llamaba Her Fingers en castellano serían los dedos de la bruja o sus dedos Tamara Romero es una persona que sobre todo se autopublica pero que tiene de verdad unos textos maravillosos yo había leído bruja y murciélago y me lo había pasado súper guay porque es que además te ríes un montón y aquí pues tenéis la historia de una bruja que ha perdido un anillo que le es muy importante pero además tiene pues toda esa que además le han cortado los dedos para quitárselo y un ser biónico le ha puesto unos dedos de acero y entonces es ella buscando pues donde estará su anillo pero claro luego tienen estas imágenes de que hay cisnes que son lobos pues eso la humanidad hay gente que se está cambiando las partes humanas por partes de robot no sé es como muy fresca es una cosa hiper cortita para leer de una sentada lo siento por los que no leéis en castellano pero si podéis mirar por ejemplo bruja murciélago y cualquier otro de la autora que yo los tengo hiper pendientes os lo vais a pasar súper divertido y hay que acercarse cuanto menos sepáis y más abierta tengáis la mente mucho mejor porque es que no os podéis hacer ninguna idea preconcebida del estilo de Tamara Romero hay que experimentarlo y luego que esto me hace mucha ilusión me leí Absorb de Kylie Whitehead que lo he enseñado en el book haul es de un nuevo seño que es New Runes que es confluencia de otros dos sellos y que también es una idea bastante bizarra porque en este caso la protagonista absorbe a su novio cuando este está a punto de dejarla tiene una relación larga los dos en principio eran artistas él pintaba y ella era escritora pero ella como que digamos que se ha acomodado en una vida en la que trabaja para el ayuntamiento y que bueno pues no tiene tampoco grandes ambiciones y digamos que eso pues como que no casa con la super vida bohemia y ultra social que tiene su novio y nos quiero desvelar más tengo que decir que yo creo que hubiera disfrutado muchísimo más si esto se hubiera escrito en una clave mucho más humorística en vez de igual tan reflexiva porque que pasa es verdad que la protagonista es un poco cardo o sea es que dices dios mío que muermazo de mujer como no a ver está un poco feo no decir como no te va a dejar no porque no quieras ya escribir sino porque es que eres un muermo tía o sea eres un muermo entonces eso ya se veía venir dices pues a veces pues oye mira el amor se acaba y ya pues te cansas de la otra persona esto fatal no sé yo pero estaba leyendo esta novela que dices la idea es súper potente y además me gusta como está escrita y el estilo de la autora pero pienso es que esta prota si la hubieras escrito en clave de humor hubiera sido una auténtica locura y la risión de todas maneras es una idea muy chula porque claro ella absorbe a su novio y de repente pues como para salir del paso dice pues hemos roto que es lo que iba a pasar ¿no? y bueno pues claro al final la ausencia de este hombre pues la gente se pregunta que dónde está entonces bueno yo realmente la recomiendo en el sentido de que es algo nuevo es una idea diferente y el estilo de la autora hace como que suple la carencia esta de que sea súper muermo su protagonista quiero decir que sí o sea pues a ver qué pasa al final y cómo se empieza o sea cómo justifica pues que ya no que nadie sabe nada de Owen pues no eso te hace continuar leyendo pero yo es que pensaba oportunidad desaprovechada pero bueno igual su autora lo imagino en esta clave pues que es lo que es y esto han sido todas mis lecturas yo ya me callo ya me voy porque se está alargando el vídeo pero os quiero recordar que este mes de septiembre tenemos la lectura conjunta de un montón de migajas de Elena Gorojova que el otro día no lo dije pero esta autora es pintora está editada en Gato Pardo y si os queréis unir os dejo abajo el enlace al grupo de Discord que a partir del día 1 pues yo ya iré subiendo cositas y el día 29 de septiembre que en el último vídeo donde anunció la lectura de conjunta dije 29 y no especificé 29 de septiembre voy a hacer una reseña en directo donde las personas que hayan leído o conmigo o en cualquier otro momento este libro podrán participar si tenéis cámara y micro podéis entrar en directo y si no pues lo dejáis en los comentarios y yo pues lo pongo en la pantalla y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por verme y por apoyar este canal os mando un saludo a todos